Música 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 Perdón Te perdono Me cogí un carbón Llego el momento Perdón Me cogí otro campeón página web Es el teatro Colegio Música 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 Vente en mí que no es culpa mía, que mía, que habita, traje, traje más Yo solo hago tú así, perdón que te salpó Por novas, me estaba adaptado en ti Me dejaste Me dejaste con la suegra en la puerta y la deuda de la América Que creíste que me heriste y me volviste más triste Mentiroso, corazón Las mujeres ya no comen factura Las mujeres ya no lloran, las mujeres cocitan Machista de mierda